Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy miércoles 12 de junio del 2019. Llegamos a la mitad de la semana laboral. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias a cada uno de ustedes por permitirnos estar en sus hogares y compartir el contenido de hoy en materia de noticias, análisis, comentarios, entrevistas, en todo el acontecer local, nacional e internacional. Y hoy estaremos hablando acerca de la oposición de los regidores a la construcción de un parqueo al lado del ayuntamiento. Oiga eso, señores. Oiga qué se oponen estos muchachos. También estaremos hablando de la opinión de la ciudadanía acerca de la seguridad ciudadana. Y también los ciudadanos ven favorable que se lea la Biblia en los planteles escolares. Todo esto y más le tendremos aquí en de mañana, gracias a Telenor, Canal 10, que nos une para todo el nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol. También al Canal 14, que nos une a la novia del Atlántico, a la ciudad de los cruceros. Al Canal 41, a la olímpica ciudad de la Vega. Al 42, a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, Canal 17, que nos abraza con la provincia de los presidentes. Espaillat, Moca. También al Canal 46, que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, a través de Canaan en el 1014, en diferido a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos que, con su trabajo honesto, honran a su terruño querido en otras latitudes, el globo terráqueo. Yo soy Fulvio Oureña y junto a mi compañero Francis Rodríguez, estaremos compartiendo todo el contenido de de mañana. De inmediato, compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, que nos dice que para el día de hoy, las condiciones climáticas estarán estables. Buen tiempo, poca posibilidad de lluvia, poca humedad, por lo que se pueden hacer todas las actividades que usted desee al aire libre. Estos vientos están trayendo también mucho calor para el día de hoy. Y el sistema de alta presión que está en el Atlántico reduce las posibilidades de lluvia. Para mitigar las altas temperaturas, ingiera suficiente líquido. No se exponga los rayos del sol en las horas de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y cuide bien su salud, vistas, ropa ligeras y de colores claros. Esto es el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, para el día de hoy. Darle la bienvenida, que ya está con nosotros nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Julio. Buenos días, amables televidentes. Yo agradecido de Dios porque nos permite la luz de este nuevo día. Hermoso día, Francis. Hermoso, como todos los días. Y que nos dé la inteligencia para tomar mejores decisiones y también para entender la cotidianidad de nuestros días de forma individual. Tu día, tu día, mi día, el de Fulvio. Y hoy, Francis, algo especial. ¿Cuál? Hoy se celebra. Sí. No se celebra, sino que se conmemora. Es una conmemoración, ¿verdad? El Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Excelente. Para cuidar a nuestros niños. Así es. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos permiten entrar a sus hogares cada mañana de 7 a 9 de la mañana por este, su canal 10 de Telenor, su programa de mañana. Muy agradecido de las personas que en el día de ayer nos encontrábamos en algunos lugares y decía, veo su programa, me gustan los análisis. Pues nosotros tenemos ese contenido siempre para ustedes. En el día de hoy, el programa establecido como tema inicial, construcción de parqueo al lado del ayuntamiento. Los regidores de San Francisco de Macorís han motivado la paralización de dicho parqueo, alegando que no se han entregado los supuestos planos del mismo. Ahí tenemos una visual de lo que es el parqueo que se estaría instalando al lado del ayuntamiento. Es preciso señalar que el urbanismo en San Francisco de Macorís, intentado de la mano de ingenieros y arquitectos y de la administración local, ha sufrido trastornos a través del tiempo, conocido por mí, criticado por mí, Francis Rodríguez, de forma responsable, quien en más de una ocasión, mientras fui regidor, enfrenté la entrega de planificación, planos de infraestructura y tengo una visión clara de la responsabilidad que tiene el municipio, sobre todo en ámbito de construcción y la planeografía urbana. Pero también tiene que tener el concurso del Consejo de Regidores que en su gran mayoría no somos ingenieros y desconocemos, porque no muchos se aplican para conocer de qué trata la ley 675 sobre planeamiento urbano, sus modificaciones, las 6233 y en definitiva todas las modificaciones, no todo regidor, se ocupa de dedicarle dos minutos siquiera diario a la lectura de un texto que procura decirle al poder político cuáles son sus facultades y cuáles son sus responsabilidades. Ahora, yo me pregunto, ¿se hace necesario dedicar algunos solares de la ciudad a la actividad de parqueo? Yo me lo pregunto. Buena pregunta, Francis. Porque de ahí depende que personas que no somos ingenieros, que no somos arquitectos, que no somos, nos estemos inmiscuyendo por lo menos con la lógica de la necesidad de tener un parqueo. Claro. Cuando tú tomas en cuenta que yo no soy ingeniero, pero tengo que tomar una decisión frente a una necesidad o frente a una propuesta como esta de parqueo, siempre hemos tenido la idea de que si no es el ayuntamiento, por lo menos el sector privado, procure ofertar, no un carwash, no un carwash, porque si a mí me dicen que ahí va un carwash, yo me opongo. ¿Verdad? Porque un carwash no ofrece las virtudes que ofrecería un parqueo en estos momentos donde el centro de la ciudad no tiene parqueo. Y la misma irresponsabilidad de regidores de mi época, del tiempo que nosotros fuimos regidores, irresponsablemente, se aprobaron edificios, grandísimos, al lado del ayuntamiento y frente, con pírricos parqueos, de los cuales yo critiqué y soy responsable. Y lo saben. Ahora, cuando se habla de una necesidad de parqueo en San Francisco de Macorís, creo que el regidor, que aunque no sea ingeniero, aunque no sea arquitecto, debe procurar propiciar parqueos con un carácter organizacional que permita descongestionar las vías públicas municipales. Mira, Francis, y amigos televidentes, San Francisco de Macorís, adolece de parqueo. Hay una falta grave, como bien tú lo dices, de falta de parqueo. Y de planificación de la ciudad. Y de planificación de la ciudad. Hay una escasez de parqueo. Usted puede ir a cualquier hora en San Francisco de Macorís, en horario de trabajo. Un fiasco. Y usted no encuentra dónde parquearse. Usted tiene que buscársela de las mil maneras para poderse parquear. Y no encuentra. Es difícil, es difícil. Y lo primero es que ese solar, al lado del ayuntamiento, los regidores lo prefieren lleno de hierba a que esté así. El plano, yo lo que creo que es una gana de joder, unas ganas de joder. Yo no veo la infraestructura que se va a plantar ahí. El plano para ese parqueo, una hoja en blanco con un cuadrado en el centro. Ese es el plano de ese parqueo. Y rayita que divida los parqueos. Ese es el plano que ni siquiera rayita va a tener, porque eso con gravilla, Francis. Eso no va a tener nada de eso. Ese es el plano, una hoja en blanco con un cuadrado en el centro. Eso es lo que ellos están alegando. Es gana de joder. Primero, una ciudad que no tiene facilidades para el transeúnte. Después, algo que está ahí que no estaba haciendo nada y de pronto se habilita. Y que no se va a construir nada. Porque fíjate una cosa, si hay algo que se tomó en cuenta aquella vez, cuando esa casa fue vendida, es una ordenanza que establece un límite de altura. Porque de lo contrario, el edificio emblemático del ayuntamiento, de la autoridad de la municipalidad, quedaría atrapado en una infraestructura que supere su altura y ancha. Lo primero es que las anteriores administraciones debieron de haber comprado eso. ¿Cuántas veces no se lo dijimos a Feli, no lo hizo, cuando valía 3 millones de pesos? Debieron de haberlo comprado. Pero no había visión. No, interés. Si hubiese sido para uno de ellos en ese momento, pues los compran. Pero lo primero es que debieron de haberlo comprado para planificar el desarrollo y hacer ahí un parqueo u otra infraestructura de la ciudad dirigida por el gobierno municipal de acuerdo a los nuevos tiempos. Eso es lo primero, debieron de haberlo comprado. Bueno, pues no lo hicieron. Y eso estuvo ahí afeando la ciudad, eso estaba afeando la ciudad totalmente. Ahí lo que había era criadero de alimañas y ratas y cucarachas. Eso era lo que había ahí. De pronto se habilita para un parqueo, pero un parqueo sin mayores tecnologías, simplemente una planeación del terreno, simplemente una adecuación sencilla. Se aplana el terreno, se le quitan los escombros y se le pone la gravilla. Ahora ellos se oponen a ese parqueo y el pretexto es que necesitan un plano, un plano. Bueno, pues hay que entregarle el plano, señores, a los regidores que se oponen a la construcción de ese parqueo, que viene a solucionar uno de los problemas más serios en esa área, porque eso es una área crítica. Eso es una área tan crítica, tan crítica, en asunto de parqueo, que hay que parquearse cuatro y cinco esquinas cuando usted va a hacer alguna diligencia personal. Y los pocos parqueos que hay en el parque y cerca de las oficinas de la universidad y a los alrededores, lo tienen los taxistas. La mayoría de los taxistas tienen esos parqueos ellos. Y cuando hay un espacio para parquearse, entonces hay bucones, que usted tiene que parquearse ahí con los bucones y darle todo lo que usted lleve en los bolsillos, porque si no le alman un pleito, le parten un vidrio, le rayan el vehículo o algo hacen. Entonces, es una área crítica y se presenta una solución. La solución de esa área crítica, bueno, vamos a habilitar este solar, vamos a aplanar o telar algo de gravilla y vamos a hacer un parqueo aquí. Un parqueo que cobre, porque es un bien que cobre y también que pague impuestos al ayuntamiento, por eso está bien. Y está solucionando un problema. Ah, no. Ahora los regidores se oponen. Se oponen a que ese parque esté ahí porque no han presentado un plano. Bueno, que aparezca un ingeniero y le lleve el plano a los regidores. A ver qué otro pretexto encuentran. Porque parece que no están haciendo nada, parece que tienen tiempo de sobra, o parece que tienen ganas de joder, o parece que tienen cosas particulares. O tal vez lo querían para ellos y hacer ellos el parqueo. O tal vez sienten envidia y no quieren que lo haga otra gente, sino ellos. Pero bueno, vamos a favorecer, amigos regidores, la solución a la problemática de la ciudad. Y si hay alguien, algún privado, lo que sea, que quiera favorecer a este problema tan serio de los parqueos, facilítenle la cosa, facilítenlo, busquen las soluciones a los problemas de la ciudad, que son más importantes y están por encima de todas las demás pequeñeces que puedan existir. Tenemos que tener una ciudad vivible, viable, y es entre todos. Pues yo le voy a poner la tapa al pomo. Que debieran los regidores, y le propongo, le estoy dando una idea, de establecer un reglamento a través de lo que ya tenemos como ley de movilidad, transporte y tránsito. Que el ayuntamiento, en esa ley, tiene una principalía, porque la misma ley procura de no tomar por sus propias manos el control total en los municipios. Le dice al ayuntamiento, que es a través de una planificación del ayuntamiento, que está haciendo el Distrito Nacional, para regular la movilidad pública y el tránsito urbano, se abocó a un reglamento, que no existe aquí, en San Francisco de Macorís, para establecer parqueos. Claro. Es el propio ayuntamiento, que teniendo ahí un solar, ha debido, porque lo hemos planificado con antaño, un parqueo municipal público, que advergue ciertas oficinas, y que tenga varios niveles, por la calle Restauración, frente a la Catedral. Que advergue oficinas, y varios niveles. Ahora, el ayuntamiento no tiene, actualmente, un reglamento, que planifique, los estacionamientos en la ciudad de San Francisco de Macorís, donde se involucren, la DGC, la Intran, Departamento de Tránsito, y la Alcaldía, con un proyecto, de planificación, de estacionamiento, en la ciudad de San Francisco de Macorís. Porque cuando se trata de infraestructura, de sembrar varillas, de hacer una, una columna, se requiere, del concurso de planeamiento urbano, y no así, de la sala. Porque son construcciones menores, y a la vez, están proyectadas, para una solución, de un problema, perentorio. Creo que se están ocupando, de las orillas, y no del contenido. Les propongo, les propongo, que su nivel altruista, se inserte, en la procura, de facilitar y viabilizar, que todo aquel, que tenga una, un solar, con vocación, con cierto tamaño, porque hay solares, que nada más caben siete carros, y son municipales, y el municipio, ojo, ojo, muchos solares, municipales, arrendados, usted sabe, lo que dice la ley, que el arrendatario, debe construir, su vivienda, o local, el que no, cuando es solar, solo, va al río, no está diseñado, para parqueo, está con un propósito, social, en cambio, este es privado, debiéramos, de propiciar, la construcción, de parqueo, bien organizado, y que lo regule, el ayuntamiento, claro que sí, porque el ayuntamiento, tiene que regular, ahora, yo le pregunto, que presentar, en planeamiento urbano, para abrir, este solar, limpiarlo, tenerlo, en condiciones, y procurar, solucionar, parte del problema, de la ciudad, que entiendo, vuelvo y repito, deben abocarse, a reglamentar, los estacionamientos, de San Francisco, de Macorís, y regular, los mismos, pero con una ordenanza, con una resolución, que indique, cómo, y que intervengan, todos los sectores, a producir, pongámonos a producir, regidores, en pos de la sociedad, no es lo que a mí, me interesa, y contribuyan, y contribuyan, a buscar la solución, a una problemática, seria, que es, la problemática, del parqueo, formada, y hecha, desde ahí mismo, en todas las gestiones, por estar dando, permiso de construcciones, sin parqueo, hace tiempo, y ahora, que tienen la oportunidad, de buscar soluciones, no lo quieren hacer, yo me pregunto, que estarán pensando, los regidores, cada vez, que presentan, un proyecto, de habitaciones, de varios pisos, sin parqueo, que hay aquí, en la ciudad, centros, comerciales, se necesitan, los parqueos, yo creo, que esta es una etapa, interesante, para que se aboquen, a regularlo, porque tampoco, se puede, limitar, lo que no está regulado, la ley, solo existe, cuando ella, es aplicable, a una solución, y por venir, de la sociedad, motívense, motívense, a buscar la solución, como lo hizo Santo Domingo, a este asunto, de parqueo, y está facilitando, tomen, algunos ejemplos, de otras ciudades, el distrito nacional, y háganlo, ese es su deber, ante la sociedad, de San Francisco, y podemos discutir esto, porque a mí me interesa, ayudar, más que criticar, pero, se están ocupando, de lo que, en verdad, no le están dando, el enfoque, que debiera de tener, y sobre todo, que viabiliza la vida, en el entorno, de las oficinas públicas, y de las instituciones, que están ahí bancarias, que hoy, la ciudad en sí misma, no le puede ofrecer, porque, por la falta, de los mismos, de las mismas autoridades, que no se ha planificado, así es, a planificar, con este comentario, tan interesante, sobre los parqueos, en San Francisco, y la necesidad, de que los regidores, se ocupen, de producir, de lo que tienen que hacer, normas, para establecer parqueo, y para regular, los parqueos, en San Francisco, mientras tanto, si no se tiene normativa, es muy poco, lo que ustedes tienen, en la bola, vámonos, a una pausa, y regresamos en breve, con las noticias, de Vladimir Paula, no se la pierda, esto es, De Mañana, Gracias por permanecer, con nosotros, en De Mañana, la verdad, que me, me satisface, me satisfico mucho, este tema, porque es algo, que dentro, de mis concepciones, municipalistas, debemos discutir, como ciudadanos, y sobre todo, como autoridad municipal, que debe proyectar, la ciudad, posible, ya que en el pasado, no tuvimos, la suficiente capacidad, para establecer, criterios, en el, casco urbano, en la ciudad, de San Francisco, de Macorís, tenemos muchas normativas, porque de eso, creo que fue, uno de los, de los periodos, de mayor laboriosidad, están ahí, la impronta, están ahí, lo que este periodo, está dejando, es mucho que desear, me refiero, al ejercicio, de los, regidores, que tienen la responsabilidad, de la normativa, de la ciudad, no de administrar, la ciudad, fue muy prolífero, normativo, no, no, no la de, ser regidor, y ir allí, a oponerse, o a, o a estar a favor, de cosas, porque para eso, hay que tener, una alta consideración, cuando usted va, levanta esa mano, para eso, hay que tener, mucha conciencia, ahí está comprometida, su, propio, contenido mental, referente, a cualquier tema, entonces, quiero decirle, que se requiere, de evaluar, el parqueo, que actualmente, tiene el ayuntamiento, y se lo mando, a decir al alcalde, que erróneamente, está buscando, una especie, de punto satélite, para, traer basura, y llevarla, al vertedero, señor alcalde, está en la ciudad, eso es una inundicia, eso es un, un área, abierta, que está siendo, utilizada, como parqueo, pero ahora mismo, está en unas condiciones, de vertedero, satélite, o improvisado, que lamentablemente, usted tiene que hacer algo, rescatemos eso, el mal olor, la inundicia, que está despidiendo, a los que caminan, por esa zona, a la catedral, a los que viven ahí, porque hay personas, que viven en el frente, todavía, aunque es comercial, pero hay seres humanos, que reciben, cuando ya todo el mundo, está tranquilo, en su casa, las brisas, cruzan, eso hay que regular, los regidores, organizar el parqueo, del municipio, o del ayuntamiento, ocupémonos, verdaderamente, de lo que tenemos, que hacer, y regular, los estacionamientos, en San Francisco, sería, verdaderamente, una gran obra, porque si se facilita, para que parqueo, con vocación, para que solares, con vocación, para albergar vehículos, en el día, eso es fantástico, no este, porque este es uno, de lo tanto, que pueden haber, en San Francisco de Macorís, bueno, ya se escucha, la música, Francis, la música, de las noticias, con Vladimir Paula, muy buenos días, Vladimir, Buenos días, Francis, buenos días, hermano, adiós las gracias, adiós las gracias, viendo que no están en nada, pero de por Dios, están en otra cosa, pero de por Dios, estamos haciendo, cosas productivas, para nuestro pueblo, cosas que van, en crecimiento, mira, conversaba yo aquí, con nuestro coordinador, Israel Fuentes, venezolano, haciendo comparación, verdad, y él ilustrándonos, de cómo es la Caracas, que dice, me sorprende, que aquí en este pueblo, no hay parqueos, no solo ese, aquí se necesitan, parqueos, 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 deberíamos dar las gracias, ¿te imaginas un parqueo, de varios niveles? Pero de por Dios, que todos anhelamos eso, vamos a seguir, haciendo cosas mejor, positivas, que vengan en beneficio, de este municipio, siempre, no vamos a querer, mezclar una cosa, con la otra, y siempre es regulado, vamos a hacer la normativa, que nos permita, dar el paso, para solución del parqueo, totalmente, totalmente, así mismo es, Fulvio, hola, aquí estoy hermano, desesperado, esperando tus noticias, pero te vas, no me puedo ir sin ella, bueno, si no te vas, no entonces, vamos arriba de inmediato, Fulvio, en el ámbito internacional, Hong Kong, paralizado, por protestas, contra ley, de extradición a China, las autoridades, de Hong Kong, aplazaron, hoy, el examen, de un controvertido, proyecto de ley, para autorizar, las extradiciones, a China, mientras, que miles, de manifestantes, bloqueaban, varias arterias, del centro, de la ciudad, para protestar, contra el texto, ahí vemos, las imágenes, de como los Hong Kong, se han apostado, señores, sin importar, la situación, climática, del tiempo, miren esto, eh, increíble, señores, protesta, en Hong Kong, paralizado, contra ley, de extradición, hacia China, en el ámbito, nacional, que manifestación, Dios mío, arrestan, en Mao, a cinco sospechosos, de participar, en el ataque, al Big Papi, así que, fueron, arrestados, señores, anoche, en el municipio, de Mao, de la provincia, Valverde, cinco hombres, sospechosos, de participar, en el ataque, contra el ex pelotero, de grandes ligas, David Ortiz, ocurrido el pasado domingo, en un centro de diversión, de Santo Domingo Este, según el informe, extraoficial, la detención, se efectuó, tras un intenso operativo, puesto en marcha, desde que ocurrió, el atentado, contra el Big Papi, Ortiz, recibió, un disparo, de corta distancia, por la espalda, con orificio, de salida, que, en un, su trayecto, alcanzó, la pierna derecha, del comunicador, Joel López, con quien compartía, en ese momento, así que, ahí están, algunos de los detenidos, acusados, verdad, de participar, en las heridas, o en la herida, mejor dicho, que recibió, se dice, desde el día de ayer, que este hombre, que está ahí, fue que disparó, así que, vamos a ver, porque, se está investigando, a fondo, este caso, miren señores, aplazan, medidas, de coerción, a joven, vinculado, al intento, de homicidio, contra David Ortiz, así que, aplazada, en el día de ayer, la audiencia, contra el conductor, de la motocicleta, recuerden ustedes, que ahí está, este muchacho, recibió golpes, señores, contundentes, en su rostro, vamos a ver, entonces, la información, adelante, bueno, la defensa, solicitó, el aplazamiento, a los fines, de conocer, el expediente, como es de derecho, la fiscalía, se opuso, el juez, también fue de criterio, de que a esos fines, no debía aplazar, la audiencia, nos sorprendió mucho, ese aspecto, y sin embargo, pues, concedió un aplazamiento, para mañana, a las 5 de la tarde, a los fines, de que podamos presentar, presupuesto, raigo, en favor del imputado, tú puedes alegar, de que yo te vi en tal sitio, pero si no tengo pruebas, no tengo la evidencia, de que él sea el cómplice, porque, ¿cómo se puede hacer, la complicidad, de un hecho tal o equis, con la presencia, de una persona, que esté en el lugar, con una persona, que tenga un video, de esa manera, así se puede comprobar, de que sea la complicidad, se trata de un ser humano, y la vida debe ser respetada, a todo ser humano, ustedes todos deben entender, que estamos en un proceso, serio de investigación, dando todo el debido proceso, de un imputado, que automáticamente, cuando cae preso, tiene derecho a una defensa, incluso, su madre, su madre, no lo ha visto a él, desde que él, cayó preso, ahí están las declaraciones, verdad, por parte, de los abogados, ya ahí vemos las imágenes, en ese momento, en que era conducido, el Nata en sí, ahí vemos las imágenes, Vladimir Félix, conocido, verdad, como el Nata en sí, señores, miren, continuando, en el ámbito, local, regional, piden la construcción, de fuente, que une las comunidades, de Vicao, con vista al valle, se necesita, la construcción, de ese puente, señores, para enlazar, esas dos comunidades, veamos, hay una javenita, entonces, se pone demasiado malo, ese camino, no nos puede ni pasar, usted ve, que necesitamos ese puente, porque todos los niños, cuando van a la escuela, ahí se han jugado, para ir el niño, y para ir el baile, el patrón, esto tiene que ser algo a uno, obligado, ahí, no nos podemos ni pasar, ni nada, patrón, ni nada. Tengo para decirle, que nosotros, tenemos 20 años, aquí luchando, por ese puente, y no nos hacen caso, los niños, no pueden cruzar, para la escuela, cuando, este río se bota, tenemos que cruzar, por aquí, por Atillo, o por Vijao, arriba, porque estamos aquí, huérfanos, no nos hacen caso, yo mismo, mi persona, Silvio, ha ido a Tandé, a las capitales, de Rucha, o te ha dado, a Leonel, entregado, carta, yo mismo, personalmente, ahora, hace como, dos, como un año, y algo, que vino el padre, se hizo una misa, Juanito, dijo, de aquí a dos meses, esto está resuelto, no sé, si es que, no se ha dado cuenta, cuando los meses pasan, o que es lo que está pasando, ya nosotros, no hallamos en quien creer, no hallamos ya, aquí en Cristales, amo este puente, con urgencia, porque se necesita, yo me dedico, a vender verduras, para esta zona, vengo frecuente, a vender verduras, y eso es, que cuando, no se puede subir, ni bajar por ahí, yo no vengo, para acá, a vender, bueno señores, ahí está, miren, denuncian, mal estado, de calles, en el sector, olimpia, intransitable, así lo dio a conocer, Miguel Polonia, quien es miembro, de la junta de vecinos, de ese sector, ya no aguantan más, miren esto, intransitable, veamos, es que tenemos, más de 10 años, con ella deteriorada, y nunca, ha venido arreglada, y el sistema, de cantarillado, está sin tapa, corriendo el riesgo, de que se tape, el sistema de cantarillado, y luego el trabajo, sea peor, yo le pido, a la autoridad, que por favor, vengan lo más pronto posible, cuando llueve, los vehículos, no se pueden lavar, hay que durar meses, sin lavarlo, porque, que si lo lavan, es de verde, y mucho hoyo, los niños enfermos, con gripe, es algo increíble, y estando a una esquina, de la venida libertad, como quien dice, nosotros, como junta de vecinos, nos hemos reunido, para tomar medidas, y hacer cierta protesta, pero no quemando goma, porque nosotros, no quemamos goma, sino con una herramienta, que tenemos, de experiencia, que se usaron, en tiempo atrás, que le llamamos, el paso a la tortuga, pensamos aplicar, esa herramienta, el paso a la tortuga, prontamente, con una marcha, bueno, ahí está, preocupante, esta situación, es señores, caramba, miren, quieren menor, a tiros, en pimentel, vamos a escuchar, a este menor, la información, como ocurrió todo, adelante, yo iba a llevar, a mi papá, que estaba, que estaba, no echando días, en sábana grande, cuando yo venía, allá va para acá, viene un carrito, y me pega, y me dice, si no te paras, te mato, yo más le tuve que parar, y después, ahí mismo, yo me la dame, ese motor no es mío, ¿qué tiene algún problema? gracias a Dios, no, ¿tú me vas por dónde entonces? por el puente de Cuava, y yo me la dame, me di a un tío, y me van ahí, ¿qué tú haces, mi papá, qué tú te dedicas? yo, hecha el día, ¿tú habías tenido, algún tipo de discusión, con alguien, previo a esto? no, gracias a Dios, no, ¿tú estudias? cuando te propinaron, el disparo, ¿qué te dijeron? ay, qué mariconazo, toma, po, ahí está, esto forma parte, ¿verdad?, de lo que estamos en la actualidad, caramba, viviendo en nuestro país, lamentable, ¿verdad?, el incremento, de los actos, delictivos, la violencia, acaparando nuestras calles, los municipios, miren, hermano de joven, ultimado, supuestamente, por policía, denuncia, está siendo asediado, Luis José Mena, de la Cruz, hermano de uno, de los dos jóvenes, que presuntamente, fue ultimado, a manos de un policía, en esta ciudad, el pasado 7 de mayo, realiza la denuncia, escuchemos a Luis José Mena, denunciante, adelante, y cuando estoy, a una esquina de la gallera, me paran, me detengo, normalmente, me preguntan, por mi documento, mi cédula, se la doy, le digo, que yo soy hermano, de José Miguel, García, me dicen, que José Miguel, de diablo, que se yo que, montate ahí, y me montaron, yo, pacíficamente, me fui, cuando estamos allá, en el cuartel, me dicen, que yo me puse, de malcriado, que se yo que, y me dejaron ahí, como, tres horas, aproximadamente, al otro día, resulta ser, que, voy bajando, voy para mi casa, y ahí mismo, vuelven ellos, otra vez, y me paran, lo mismo, que me detuvieron, sabiendo, que yo no tengo, problema, ni nada, me detienen, al otro día, otra vez, la persecución, es desde el sábado, desde el sábado, me han parado, varias veces, y me han abusado, conmigo, y yo, ni estoy fichado, y si he caído, tres veces preso, pues le da de mucho, que me investiguen, para que vean, señores, vamos a ver, este video, donde muestra, cuando se produce, la captura, de varios hombres, para ser investigado, por, el hecho, ocurrido, contra David Ortiz, ahí vemos las imágenes, del operativo, ocurrido, en Mao, y ahí vemos, las imágenes, de lo que fue verdad, el momento, en que fueron apresados, esas personas, y donde se dice, que uno de esos detenidos, fue quien disparó, contra David Ortiz, ahí está, repito, el video, que nos llega, del momento, cuando se produce, el apresamiento, de esos sujetos, a través de un seguimiento, del caso, verdad, llegando hasta Mao, los agentes, de investigaciones, criminales, llegaron por allá, apresaron, a través, de este, operativo, cinco personas, y entre ellas, se dice, que está, quien disparó, contra David Ortiz, quien se recupera, en un hospital, de Boston, a propósito de eso, el cuerpo médico, mírenlo allá, quien se dice, que disparó, es el segundo, que va entrando ahí, cuando, bueno, todos tienen suéter rojo, según el cuerpo médico, de, el hospital, donde está siendo atendido, David Ortiz, tomará alrededor, de, dos meses, o más, su recuperación, su restablecimiento, depende, verdad, de lo que pueda, cómo pueda evolucionar, si no se presenta, ningún tipo de infección, a más de la edad, dos meses, el Beat Papi, podría ya comenzar, a su salud, restablecerse, a evolucionar, positivamente, ojalá, que sea así, caramba, el agua, el agua número uno, en consumo, de todos, los nordistanos, es, agua, Randy, la, 100% purificada, con sistema, osmosis, tan dominicana, como tú, llámenos, al teléfono, que aparece en pantalla, para servicio de domicilio, porque no es lo mismo, un botellón de agua, que un botellón de agua, Randy, y ahora, miren esto, en su presentación, su presentación, de, la botellita, tu botellita, en una fundita, por tan solo 5 pesos, la misma cantidad de agua, que trae la botellita, en esta funda, ahora, y solo, agua Randy, la, consúmala, porque es, la número uno, agua Randy, la, que bueno, bendiciones, Francis, no hay tiempo para más, gracias, por haber estado con nosotros, si el Todopoderoso lo permite, mañana estaremos aquí, temprano, nueva vez, hermanos del alma, Francis Fulvio, regreso con ustedes. Gracias, Blady, por el informe, noticioso, la verdad que nosotros, como, comunicadores, eh, al recibir, tantas informaciones, uno tiene que reflexionar, y precisamente, lo digo porque, caramba, qué agitación tiene, la República Dominicana, un ambiente de agitación, constante, un escándalo, tras otro, tras otro, una noticia, se traga a otro, y tú sabes que en el colofón, ayer se esperaba, en la tarde, que, que el senador, el preso de confianza, que demuestra, que está devolviéndole, con un favor, de que podría estar presentando, no obstante, todas las oposiciones, que tiene del pueblo, la reforma, porque ahí estaba la prensa completa, todo lo estaba esperando, pero él se va a quedar, en el zafacón, de la historia, no en los libros, ni en la, bueno, si el que cometió, el atropello, a la constitución, nueva vez, mira, y con respecto, a las noticias, quiero decirle, que bueno, la policía, tiene, mucho conocimiento, de investigación, la dominicana, la policía, cuando se emplea, con carácter, consigue, y sabe quienes son, en cierta forma, a menos que surja, un nuevo, delincuente, o sicario, pero sabe, quienes se dedican, y quienes tienen la, la pobredumbre humana, caramba, y tienen familia eso, y tienen derecho, y tienen, los reviste, también los, los principios constitucionales, de que se le preserve todo, si, porque imagínate, tomar la justicia, en sus manos, no, eso no, en el caso, que se dice, que fue un motoconchista, que lo llevó, pon tú, que sea verdad, y como la turba, le cayó, a ese muchacho, sin determinar, si era, si queremos, parte de la banda, que la policía, y los jefes, sobre todo policiales, no se interesen, por, tenerle, un remedio, rápido, a este caso, de, David Ortiz, David Ortiz, porque sería, de mucho dolor, y pesar, para la sociedad, entera, y que no vengan, a solamente presentarnos, a los que participaron, hay que presentar, al intelectual, o los intelectuales, que estuvieron detrás, que eso está detrás, de quien, que motivó eso, quien, quien paga, y a quien le interesaba, muerto, David, sin importar, porque esto puede ser una pieza, pero todavía no podemos presentarlo como que es, porque esos son remedios, y saben cuánto han muerto, en intercambio de disparos, cuando están persiguiendo, la solución de un caso, y se soluciona, y nadie más lo recuerda, si, y eso no es lo que queremos, y esto, y este caso, lo asocian, a la banda de Gilbert, una banda dedicada, a eso, a eso, bueno, allá en Santo Domingo, bueno, presentan los tatuajes, porque ellos parece que tienen el mismo tatuaje, todos, pero, te puedo decir, que lo que procure de solución, no sea una fórmula rápida, sino una fórmula, que se pueda establecer, el mapa, el mapa mental, del hecho, cuánto estaban en un estacionamiento, cuánto ubicaron, quiénes debían de ejecutar, por mandato de quién, son las preguntas, de interrogantes que tenemos, y es lo que esperamos, que con el de, David Ortiz, obviamente, tenemos que advertir, que todos los casos, necesariamente, necesitan, un criterio serio, de solución, y de explicación, por qué suceden, qué lo lleva a cometer esto, y que tenga condena, no que vaya, flojito, para que luego, esté, a los dos meses, o al año, suelto, claro, y mira la forma, que ellos se conducen, lo tranquilo, y lo tranquilo que se ven, lo que expresa, que tienen, experiencia, pero claro, hubiese sido yo, tuviera, con un infarto, no ellos saben, ellos saben, tratarse con la policía, o delincuentes, sí, por eso esperamos, que verdaderamente, haya una verdadera, es una redundancia, verdadera, verdadera, sí, una redundancia, pero que haya, una verdadera, entrega, del mapa, del atentado, contra David, y que ese mismo, sea el criterio, para todos los casos, y en el mismo caso, que el motoconchista, que agarraron, la persona que agarraron, que le dieron golpe, que aplazaron, la medida de coerción, ah, esa otra, y en el lugar, tú viste, es un furgón, sí, como la, como se puede, sí, sí, es un furgón, pero verdad que sí, es un furgón, es un furgón, que la justicia, es un furgón, es un furgón, dirigida por el estado dominicano, porque debiera de tener los fondos, para que no exista, en un furgón, un caso como este, sí, sí, en un furgón, tú te imaginas, una avalanchita, de gente, derribe ese furgón, y los manda a casa del carajo, sí, así es, que la justicia, míralo, hay un furgón, así es que se está administrando justicia, y en este caso, estuvo muy bien, que se aplazara, porque, hay que esperar, investigaciones, investigaciones profundas, más que, está el alegato, que, él simplemente, fue un motorista, llévame allí, y él fue y lo llevó, esa es una de las versiones que hay, no estamos diciendo que así sea, hay que investigarlo, a fondo, para poder tener una medida de coerción, que vaya acorde con lo que hizo, porque no es lo mismo, una medida de coerción, para uno que participa en un crimen, que para otro que simplemente, fue un canal, fue un canal, es un cómplice, pero que resulta, hoy día, tiene la misma, pena, bueno, pero, si él puede, si los abogados, pueden demostrar, que él simplemente, estaba trabajando, haciendo un suelo, eso es otra cosa, eso le da, el exime, de mayores responsabilidades, mira, en otro orden, lo que está pasando en Hong Kong, yo dije ayer, que es delicado, es un asunto, sumamente delicado, porque se trata, de la seguridad jurídica, de un, de una comunidad, que se desprende, del propio, China continental, pero, hay un conflicto, y hay una diferencia, y que precisamente, sabemos, que China, tiene leyes, muy estrictas, y que, no poseen, no poseen, ningún acuerdo, porque China, no hace acuerdo, con un, con un estado, de su territorio, se supone que, es lo mismo, que pasa con Taiwán, si, eh, pero eso es peligroso, por la cantidad, y sobre todo, el grado, de formación, y conciencia, que tienen estos, los hongkoneses, tienen una, un sistema capitalista, prácticamente, y, no quieren estar, bajo las leyes, estrictas de China, en asuntos de justicia, porque China, tiene una justicia, que con una bala, la resuelven, y le envían la factura, a los familiares, entonces, el proceso de extradición, que quieren imponer, por ley, es lo que ellos, están protestando, los hongkoneses, bien delicados, bien aquí, en el patio, en San Francisco, de Macorís, el río, Bijao, esta comunidad, que une a Bijao, con Vistel Valle, 20 años, pidiendo un puente, 20 años, pidiendo un puente, que una, estas dos comunidades, de Bijao, y Vistel Valle, por donde pasan, los niños, a las escuelas, yo quiero decirle, que con el anuncio, reeleccionista, que tiene Gonzalo Castillo, y respetando, a la Junta Central Electoral, otro nuevo anuncio, con eso, se hace ese puente, un día, sin promoción, de la reelección, un día, son 11, 12 millones, de pesos, señores, esto no es juego, diario, con eso, se hace ese puente, que nos den, tres días, del mes, para solucionar, tres días, del mes, de publicidad, del Dicón, del Inefable, y Tayota, de Roberto Marchena, el amigo de Marcos Santos, que lo tiene ahí, en las redes sociales, en su, en su grupo, La Matica, y da gusto ver, como el otro día, mandó Rodríguez Marchena, el reconocimiento, a los microempresarios, de las redes sociales, pero lo de aquí, no le está dando, un centavo, yo no sé, que es lo que hacen, poniéndole información, porque si sabemos, según la entrevista, que tuvimos aquí, con Juan Bolívar Díaz, por primera vez, escuché, como él lo planteó, esa sociedad, de microempresarios, de las redes sociales, por primera vez, se le escuché, advertir a Juan Bolívar Díaz, en la entrevista, y luego lo veo, que Rodríguez Marchena, le hace referencia, porque en ese grupo, de, de facitores, a cada momento, y ponen una cosa, esos son los que están, para, para contrarrestar, esos son los contrarreplicas, esos son los que ponen, y dicen muchísimas cosas, 13 millones, yo sugiero, al gobierno, y a mi amigo, Juan Antigua, que le pida al presidente, que un día, sin publicidad, no se va a perder el gobierno, pero si se va a lograr, hacer los puentes, el puente de Bijao, y el puente de Ugamba, y el puente de Los Sánchez, pero que también, el puente de Los Sánchez, hay que reubicarlo, porque ya, ha quedado en una angosta, sí, sí, vía, de un solo carril, prácticamente, eso es cierto, pero si se requiere, que de ese punto, detrás de la Tenería, haya un puente, la calle Villini, por ahí, cabe bien el puente, perfecto, y que entre a Los Sánchez, un puente más pequeño, sí, puede ser, tres días, yo pido, de lo de publicidad, del gobierno, que gasta 13 millones, reeleccionista, no, para proyectar, la obra de gobierno, del presidente, top model, la obra de gobierno, del presidente, tú no puedes decir, que eso es reeleccionista, bueno, mira, por otra parte, actividad de publicidad, para presentar, al gobierno, por otra parte, Francis, está pasando algo delicado, dos jóvenes, fueron ultimados, por la policía, tomando la justicia, en sus manos, estos dos jóvenes, que, no, no tenían caso, con la policía, y fueron ultimados, aquí en la avenida Libertad, que uno sepa, porque la investigación, sí, hay una llamada, vamos a tomar la llamada, y luego volvemos, con el comentario, buenos días, buen día, mi hermano, Francis, buenos días, buenos días, buenos días, mi hermano, bien, no sé ustedes, pero yo me he nacido, bendecido por el señor, y amado por María, igual, igual, Francis, Julio, escúchame, que me voy a hacer un poquito, del tema que ustedes tienen ahora, porque a mí me lo dio, me lo dio ese comentario, que hicieron ustedes, ahorita, sobre, porque todavía, existen personas, que, ya quieren, que les paguen, todavía existen, tenemos seguidores, en nuestros ayuntamientos, que quieren que les paguen, como Telenor, no quiere pagarles, como Telenor, no quiere darle dinero a ellos, quieren, ojo, quiero ajustar eso, bien, y recuerden, recuerden, que aquí, en San Francisco, en la provincia de Duarte, no hay una compañía, que haga tanto beneficio, para nuestra comunidad, y nuestro municipio, tomen conciencia, tomen conciencia, porque, cuando hacen un edificio, ellos no van, no van a, fiscalizar eso, a ver, cómo lo están haciendo, si tiene parqueo, como decías tú, ahorita, Francis, sí, pero, si ajustar eso, piden, hacen eso, eso, para que eso, beneficio de todos nosotros, y para ellos mismos, pero ya se acabó, ahora hay que marcar, los rendidores, ahora hay que ver, cuál es el rendidor, que se ha ido, o no se ha ido, bueno, muchísimas gracias, mamá, gracias a ti, por tu opinión, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Juan Carlos, mira, antes de irnos, volví a tocar, el caso delicado, del familiar, de los dos jóvenes, que fueron ultimados, que recientemente, hicieron un encendido de vela, en la avenida Libertad, en el puente, de aquí, de la avenida Libertad, señores, ahora están persiguiendo al joven, eso él lo está denunciando, que desde el sábado, se ha desatado, una persecución contra él, y que son los mismos policías, no tan presos, los mismos, no, 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 los mismos que lo interceptaron, la primera vez, lo han interceptado, otras veces, ah, ya, entonces, él se siente perseguido, y denuncia, que lo están persiguiendo, que no aparezca, una desgracia más, en este pueblo, exactamente, sin necesidad, y porque a alguien, le dé la gana, sí, entonces, los familiares, estaban exigiendo justicia, están exigiendo justicia, y tienen todo su derecho, y es por eso, que tenían este incendio de vela, junto con la comunidad, cercana, donde fueron ultimados, y este caso, que cese ya, la persecución, de ser así, que se detenga, y que se preserve la vida de ellos, porque ellos están en derecho, de buscar solución, a su problema, que, en este caso, específico, el jefe, de la dotación, el general Olivense, ha mostrado, una posición firme, de esclarecer, y de castigar esto, porque, no solamente, dio la cara, para, establecer, de que estos jóvenes, no eran lo que decían, los policías, en principio, como institución, pusieron en manos, de la justicia, a los autores, y esperamos, que de esa forma, se sigan comportando, y llevando la línea, de la cabeza, que ha sido bien definida, y que nosotros reconocemos, y que bueno, que sea así, sabemos, que él piensa así, al día de ayer, cuando estaba a dar, las declaraciones, el propio, general, así es que, le gusta trabajar, porque me lo, lo he visto, en anterior, la anterior, ocasión, que estuvo aquí, trabajar, y promover, entre la junta, de vecinos, las instituciones públicas, la ciudadanía, el tema de la prevención, y el auge, y la reducción, del auge de la delincuencia, es un equipo, es entre todos, pues así esperamos, que se sigan comportando, y eviten que este joven, siga siendo asediado, y si tienen algún interés, sobre él, sometanlo, para que sea un juez, que determine, lo que ustedes dicen, pero no, extrajudicialmente, eso es abusivo, y no importa, si tiene, ficha, si no tiene, tienen características, de ciudadano, para ustedes tenerlo, tiene que tener, base, y si no la tiene, debe estar, libre, sin sujeción, ni miedo, gracias por continuar, con nosotros, en De Mañana, hoy, 12 de junio, el día, internacional, contra el trabajo, infantil, 218 millones, de niños, son sometidos, a trabajo infantil, 152 millones, de ellos, está, en trabajo, como víctima, y 57 millones, hace trabajos, peligrosos, aquí, en nuestro país, cerca de 200 mil, trabajan, especialmente, en la agricultura, 7 de cada 10 niños, trabajan en agricultura, es tiempo, de dejar, que quemen sus etapas, que se dediquen a estudiar, que se dediquen a realizar su vida, a conformarse, a hacerse, a construirse, como seres humanos, a brindarle el cariño, y la protección, y es un derecho, y es un derecho, único de los niños, derecho a ser niños, y hoy, en este día internacional, contra el trabajo infantil, debemos de detener, el trabajo infantil, en nuestro territorio, hay muchos niños, trabajando en zonas agrícolas, zonas arroceras, dominicanas, y no puede ser, tenemos que crear conciencia, y brindarle la protección, y el cariño, a los niños, el cariño que necesitan, bien, producción tiene, Francis, un trabajo, hecho por Vladimir Paula, vamos a, entrar en contacto, ciudadanos favorecen ley, establece lectura biblia, en escuela, el cumplimiento, de la ley, 4400, la cual establece, la lectura de la biblia, en las escuelas, de nuestro país, vamos a ver, que recogió, Vladimir Paula, en este sondeo, porque de ahí, nacen gente, con profesiones, o sea, como anda usted, aquí, fulano, y tal, pero si nos damos, por si cuenta, que vamos a buscar, nadie, porque así saben las cosas de Dios, porque ellos enseñan, en el chiquito, que hay un Dios arriba, oye, sí, usted sabe que sí, ¿por qué? porque sí, porque eso, eso lo aprenden ellos, de leer la biblia, entonces sí, entre malos muchachos, aprenden cosas, más malos son, ¿eh? usted tiene que saberlo, pero es de la biblia, enseñarlo sobre la biblia, pero eso mismo le estoy diciendo, ¿eh? eso mismo le estoy diciendo, porque, el muchacho, ¿para qué el muchacho, le enseñan a la biblia? ¿para qué? para ser más malos, dejarlo ahí. Sí, es importante, ¿por qué? Sí, sí, porque sí, eso, sí, es importante, tú sabes, se necesita por lo menos, que le den ayuda a esos muchachos. Porque es importante, porque la biblia es la vida, la verdad, y yo creo que la vida viene por Dios, ¿está bien? que sí. Enseñar la, la, la biblia, eso es necesario, como, como manda, que no sea de, de, Eso lo motiva más educación, más tranquilidad, ¿sabes? Lo motiva más, más paciencia, con la violencia que hay ahora y todo, muy bueno. A ver, si ellos tienen conocimiento, tal vez no son tan terribles. ¿Por qué eso da principios bíblicos y morales? Esos 1, 8, que lo hicimos claro, que si uno estudia la vida, pues uno se prepara bien, para contestar a cualquier persona, es importante. Pero lógicamente, porque es la palabra de Dios, la palabra de Dios es buena en todos los aspectos, y cuando se le aplica la palabra de Dios, a una persona, ¿sabes? Es bueno, porque todas las cosas de Dios son todas buenas. Bueno, la biblia es la palabra de Dios, y debe leerse, o no leerse, estudiarse en todas partes. Claro. ¿Por qué? Porque eso es el mandado. ¿Por qué? Porque se aprende más, tiene más conocimiento. Sobre la palabra de Dios. Claro. Así no hay tanta, como está la vida hoy en día. Coge más fuerza los niños. Claro que sí. ¿Por qué? Bueno, porque la biblia, es el libro más completo que hay. Hay un texto en la biblia, José 1, 8, donde dice que, el que lee la biblia, tendrá éxito en su camino. Y eso es lo que todos los jóvenes quieren, tener éxito. Así que si leemos la biblia, los jóvenes serán más exitosos y mejores personas. Muy bien. Ya ven ustedes, como la sociedad, percibe, la, la ley, o, la enseñanza, del texto bíblico. Porque no es la biblia en sí, destapar el libro, o tenerlo como materia. Es la formación en valores cristianos. Respetando la profesión, es decir, cómo se profesa cada o cada religión. Y que Dios es uno. Y que, como Estado, propiciar la, la inclusión, o la constante recordación, de que, el mandamiento divino, establece, reglas, y como manual de procedimiento, del ser humano, se hace necesario, por aquello de que, cuando se abandonaron, las lecturas, en Estados Unidos, generó una apatía, al bien común, al respeto mutuo, a la parte que tiene que ver, con el respeto a la vida, y a muchísimas cosas, y el amor familiar. Se conserva el producto de eso, de la biblia. Sí, mira, yo te voy a contar, una historia personal, que me pasó. Teniendo, siendo un niño de 10 años, un grupo de amiguitos, nos propusimos, leer la biblia, en un año, que se llama, un año bíblico, y empezamos, siete niños, de 10 años, a leer la biblia, diaria. Para esto, hay que leer, unos, tres y medio, cuatro, capítulos diarios, hay capítulos, que son cortos, hay otros, que son bien largos, y como niños, nos cansábamos a veces, pero también, encontramos, tantas historias fascinantes, que cada uno de nosotros, tomó su héroe, yo me acuerdo, que yo tomé a Josué, como héroe, otro tomó a Néstalí, otro tomó a Daniel, otro tomó, a Marroqueo, en fin, cada uno, se iban identificando, con cada uno, con cada uno, y esos siete niños, que nos dispusimos, a leer la biblia, en un año, contagiamos, a más niños, y ya, formamos, como si fuera, un pequeño club, de 20 niños, leyendo la biblia, y interpretando, las cosas, que allí habían, y a veces, pedíamos sugerencias, a los mayores, y eso fue, lo más maravilloso, eso, conduce, a mucha formación, intelectual, porque la biblia, es uno de los libros, más leídos del mundo, ha sido el libro, más leído del mundo, ha sido el libro, más multiplicado del mundo, y no es por, mera casualidad, es por su contenido, ahí usted encuentra, de todo, y puede ser ateo, puede no ser ateo, pero aquel, que se pierde, de leer la biblia, simplemente, pasó, por la vida, sin saber, que pasaba, la biblia, en cada uno, de los seres humanos, ha de ser, un motivo, de lectura, para interpretar, para comprender, para averiguar, ahí hay historia, ahí hay medicina, ahí hay conductas, ahí hay inconductas, ahí hay, de todo, entonces, ¿cuál es, la causa, para contraponerse, a esto? ¿Cuál es, la razón, para estar tan adverso, a leer la biblia? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo, a leer, la biblia? Una lectura, que puede contribuir, a la formación, de la persona, a que identifica, al lector, con, ese ser, celestial, ese ser supremo, que la biblia, llama a Dios? ¿Cómo tú lo llamas? ¿Cómo tú vives eso? Eso es lo importante, no es el nombre en sí, ¿qué tanto, ha hecho él en ti? Y esa parte espiritual, que todos llevamos dentro, por más que la, queramos, ignorar, esa parte espiritual, conforma, al ser humano, y es más, que la parte física, que usted y yo, vemos, por eso están, los sentimientos intrínsecos, por eso están, las actitudes, y muchas cosas más, que conforman, al ser humano, y lo hacen, grande o pequeño, dependiendo, de cómo use, esos conocimientos, entonces, el hecho, de motivar, la lectura, en las escuelas, es lo mejor, que puede pasar, no importa, que el niño, crea o no crea, pero lo está motivando, también, a tener hábito, de lectura, disciplina, de lectura, que le puede servir, para leer, otros libros, también, interpretación, señores, los estudiantes, de nosotros, Francis, no leen, cinco libros, no leen cinco libros, en un año escolar, los estudiantes, de nosotros, no saben interpretar, no saben interpretar, estudiantes, de sexto grado, leen, y no saben, lo que leen, no saben, lo que leen, cumplen una tarea, y eso es una vergüenza, es una aberración, al mismo sistema escolar, a la misma de pesos, es un bochorno, al mismo, a los mismos ministros, es un bochorno, que no sepan interpretar, lo que leen, es una vergüenza, la ley 66, guión 7, en su artículo 25, establece, la lectura, de una porción, o texto, bíblico, después del izamiento, de la bandera, y entonación, del himno nacional, a nivel, inicial, básico, y medio, ustedes recuerdan, que nosotros, hemos hecho énfasis, en ese momento, que vive, el estudiante, al llegar al recinto, lo importante, que es, participar, desde el inicio, porque ahí, se le está dando, instrucción, cívico, ciudadano, pero con un contenido, cristiano, entonces, en cada escuela, pública, liceo, escuela privada, los órganos, que regulan, que llevan, como currículum, de enseñanza, se deben percatar, de que esto se cumpla, por el bien, de la sociedad, que se va formando, y más en tiempo, en que está produciéndose, una especie de, de, de provocación, como yo digo, por sectores, que no le podemos pedir, que comprendan, el valor de la familia, porque se han alejado, de la familia, no le podemos pedir, el valor, de criar, mamá y papá, porque lamentablemente, han decidido, tienen una condición, humana, que no le permite, desarrollarse, en esas líderes, pero tampoco, tienen el derecho, a establecer, la ley, ni la sociedad, que se adapte, a su criterio, y mucho menos, a doctrinar, pequeños, para trastornar, la enseñanza base, que traen, de la familia, por eso, yo digo, y recargo, con mi hijo, no te metas, esa es la campaña, hasta, con mi hijo, no te metas, busquenlo, porque, porque aquí, aquí se quiere, transformar, todo, cuando aún, no hemos, logrado, alcanzar, el nivel, de satisfacción, del cumplimiento, de la dicha, revolución, educativa, fulvio, bien, vámonos, a una pausa, en breve, volvemos, con otro trabajo, sobre la seguridad, ciudadana, esto es de mañana, contenido, especialmente, para usted, no se lo pierda, en breve, volvemos, gracias por continuar, con nosotros, aquí en de mañana, y este sondeo, los ciudadanos, critican, la, inseguridad, que hay, en nuestras calles, en nuestros parrios, en nuestros sectores, en nuestras urbanizaciones, en general, en todo el país, vamos a escuchar, este sondeo, estamos esperando, la seguridad, porque no la hay todavía, estamos inseguros, aquí no hay seguridad, para nadie, bueno, lamentablemente, es algo penoso, verdad, en los últimos tiempos, no hay seguridad, hay un, no se puede andar tranquilo, en las calles, yo pienso, que eso es parte, de ese, de ese crecimiento, lamentable, en los antivalores, cada día somos menos humanos, cada día más insensibles, y eso se refleja en eso, bueno, muy difícil, si el gobierno, no se pone los pantalones, bien puestos, en este país, no se va a poder vivir, lo que pasó con David Autí, lo que pasa día a día, tras la convivencia, de este país, es muy difícil, producto de la, de la misma delincuencia, que ha surgido, en los últimos años, yo recuerdo, cuando yo era joven, eso no existía, pero se ha ido incrementando, esa situación, y los jóvenes, muchos jóvenes, quizás, por falta de oportunidades, se meten, a esa situación, de la delincuencia, yo pienso, que este país, ya tocó el fondo, con la inseguridad, nosotros, somos los únicos, presos en el mundo, que tenemos la llave, porque lo primero, es que tenemos que vivir, encerrados, entre rejas, entonces, por eso, somos presos de confianza, porque somos presos, del sistema, de ese sistema, delincuencial, que tenemos aquí, en el país entero, que ya, está reflejado, y el mundo entero, ya se está dando cuenta, de lo que nosotros, estamos viviendo, estamos demasiado, inseguros, en este país, porque hay demasiada, delincuencia, y hay mucho feminicidio, ¿a dónde está el momento? Bueno, más o menos, si vamos, no tiene nada, de seguridad, por ningún lado, esto está, que da pena, que esto esté pasando, el ciudadano, no haya que hacer, el ciudadano, no tiene miedo, hasta salir a la calle, el gobierno, que se ponga las pilas, para ver, qué es lo que va a pasar, con esto, no, esto está, acabando, está el gobierno que tengamos, no, no, es un gobierno corrupto, un gobierno corrupto, que no, 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 no le pone ley, no le pone ley, a la humanidad. Todos tenemos que cooperar, poner un granito de arena, no todo puede ser el gobierno, de que somos nosotros mismos, los ciudadanos, que tenemos que andar con cuidado, y denunciar, y denunciar todos los males que haya, porque imagínense usted, estamos viviendo una inseguridad difícil. Donde quiera que tú vayas a un país, te vas a encontrar, con que los niveles de delincuencia, son directamente proporcional, a los niveles de injusticias sociales, y de conculcación de derechos, que se le llevan a cabo a los pobres. Entonces, no te extrañe, que haya delincuentes, entre los que están, para corregir la delincuencia, y que la delincuencia, sea hoy en día, un gran negocio. Por eso, tú, como hombre bueno, y yo, como persona decente, andamos en las calles, pero no estamos, estamos sujetos, a que cualquiera, a que cualquier delincuente, nos atraque. Bueno, hasta ahora, la seguridad está precaria. Hay mucha inseguridad, porque se han cometido muchos atracos, muchos robos. Pero yo llamo a eso, a la corrupción que hay, porque hay policías corruptos. Corruptos digo, que a veces viven con turbanios, con delincuentes, y eso es lo que nos lleva a nosotros, que no hay inseguridad. Entonces, el gobierno tiene que implantar algo, y hacerle llamado al jefe de la policía, vamos a sanear a la policía, a los policías corruptos, sacarlo de ahí, y llevarlo a la cárcel. Eso es lo que tenemos que hacer, para controlar lo que es la delincuencia, en la República Dominicana. Bueno, ahí estuvimos viendo el sondeo, cómo critica la ciudadanía dominicana, la seguridad ciudadana, la falta de seguridad. Señores, y tener nosotros que tomar en nuestras manos, la seguridad, cosa que tiene que darla el gobierno, así lo dice la constitución, y así debe de ser. En todas las ciudades del mundo, hay planes de seguridad, hay contingencias especiales, para cosas especiales, pero también, para atender a sus ciudadanos. Por ejemplo, el caso de los turistas norteamericanos, ¿qué dice el parte de Norteamérica? Bueno, que ellos están obligados, a brindarle a sus ciudadanos, en cualquier parte del mundo, seguridad, atenciones a sus ciudadanos, y eso es lo que estamos nosotros reclamando, en el día de hoy. No que yo tenga que usar, de mis recursos, dinero para comprar hierro, para pagar un herrero, un soldador, y volver mi casa a una cárcel, llena de barrote de hierro, o tener yo que comprar, cámara de vigilancia, o tener yo que comprar, alarmas, o tener yo que pagar, una seguridad privada. Eso lo debe de dar el Estado, con los impuestos que pagamos todos.